La girl is here, a bella erotique, ay jameyke, metatista La girl is here, a bella erotique, ay jameyke, metatista Hay de tatitatitati, lelea, pirave ya miro surati Hay de sine sine sine, mojivoto me daba tuje Hay de tatitati, tatitati, lelea, pirave ya miro surati Hay de sine sine sine, mojivoto me daba tuje Hay de tan. Hay de tatatit, lelea, pirave ya miro surati ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!